Ay, pásamela aquí A ver, pásamela, ¿qué ves? No tenemos un poquito de mono ¡Mono cochino! ¡Mono cochino, bueno! ¡Ah, no, de bonito, de bebé! ¿Qué puedo hacer para mirarte? Si aún no llevo muy dentro de ti Veo tu retrato, déjate en la pared Que te venga, yo te sufrieto por ti Y en las copas, queriendo olvidarte No solo quiero, solo deseo amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero De nuestro hogar, yo voy a recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero ¡Jumame! 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 Bueno, cabecino Bueno, bonito cabecino Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te quiero, ven dentro de ti Ven aquí me trato, déjame en la pared Ven diciendo que te sufrí de por aquí Uno, dos copas, queriendo olvidarte Paso en los dedos, si aún piensan amarte ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te quiero, si aún te quiero De nuestro hogar, llorar, recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte, si aún te quiero Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, llorar, recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero 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 Gracias.